Se vistió, quiere salir para nunca regresar Y hace canso que a la hora de amar le pague mal El tiempo pasa y pasa que hoy no pasa en vano Baby déjame entrar en ti como cuando empezamos Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a janguear, pa' bailar, pa' guayarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar ¿Por qué no te sueltas? Ven, ponte pa' la vuelta ¿Estás pendiente de mí? ¿Estás atenta? Yo solo quiero que estés contenta Te quiero dar y dar y dar y dar y dar Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Man, yo no quiero amarte Solo quiero conocer tu parte Tu mirada me tienta Y me dice, man, que tú quieres probarme Al oído te hablo, vayto Ya tú me conoces, la cama no me quito Tanto el deseo que le hacemos el arroy Prendiendo y quemando Escuchando despacito, suavecito y dale Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compadre, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale Ay, no te quito, enseña los modales Ella anda suelta y compadre, dale Le gusta el negro, sabe lo que vale No pares más y hasta abajo, dale Vamos a banquear, pa' bailar, pa' bailarte Ya, un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Vamos a banquear, pa' bailar, pa' bailarte Un perreo como antes Sé que tú no quieres amar Pero no es amor lo que te quiero dar Sky, rompiendo el mago Eh, 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 baby